RMM Records Quien disfrutó la época de la salsa a finales de los 80 tiene conciencia de lo importante que fue para la reivindicación de la misma Responsable de todo esto, el señor Ralph Mercado Un descendiente de padres caribeños que estuvo como corresponsable del boom salsero en los años 70 Rescató el hijo huérfano que dejaron los dirigentes de la Fania y la puso en la palestra, pero que también tenía manías Parecías a la de quien? A la de este señor Que no contribuyeron para nada en la salvación de la salsa en los 80 Como tendencia. ¿Quieres saber cómo pasó todo esto? Quédate que lo que viene es candela, así que arranquemos ¿Qué tal? Mi gente rumbera, Helldress Music en esta esquina y haremos una segunda entrega de esto que vamos a llamar El héroe y el villano, hoy con Ralph Mercado Empecemos con el héroe, el señor Ralph Mercado es otra de esas referencias de la comunidad que crecía en Nueva York En búsqueda de una identidad latina en contra de lo que conocemos como las fiebres del rock, la invasión británica, la vitermanía, entre otros nombres De padre dominicano y madre puertorriqueña, nace en 1941 y ya a principios de los años 60 Tenía esa chispa de organizar bailes y fiestas en su vecindad Al punto de que crearon hasta un club social presidido por él Su fama como promotor de bailes y fiestas empezó a crecer tanto Que formó su propia empresa promotora llamada Show Toppers El cual representaba artistas nuevos como Richie Ray, Bobby Cruz y Palmieri Entre otros muchos También artistas del soul como Jace Brown y Aretha Franklin Estas relaciones lograron que se asociara con otro gran empresario conocido como Jack Hook Aliado y testaferro de muchos clubes nocturnos Del dueño de la disquera Roulette Records Que también tenía tico y también alegre Estoy hablando del polémico Morris Levy Involucrado en situaciones oscuras que te comento aquí ve en este video Algo que si tenemos que aplaudir de Ralph Mercado era su habilidad para el negocio de la música Por lo que esa asociación lo llevó a representar a Tito Puente Entre otros muchos, por ejemplo También fue el visionario en crear el primer show de la Fania All Star en el Red Gardner Aun cuando los mismos dueños, Masucci y Pacheco, ni siquiera lo tenían en mente Y luego tres años después creyó y apoyó la apuesta de Masucci Organizando el show en el Chita Cosa que impuso el movimiento salsero Por lo que su visión lo llevó a crear en el 72 la RMM Management Y de esta manera representó ahora a un famoso Eddie Palmieri Y también a Ray Barreto, entre otros Luego cuando la Fania empezó a generar fracaso tras fracaso Que llevaron a la salsa a una esquina casi olvidada en los 80 O por lo menos fuera de tendencia Es cuando toma la batuta Mercado creando la gran RMM Records Emulando lo que hizo la Fania Solo que esta vez, además de apoyar a los artistas que fueron negriados y usados por el sello Fania y su directiva También abrió las puertas a artistas nuevos y emergentes como Marc Anthony, la India, que ya todos conocemos También Tony Vegas, José Alberto el Canario, Tito Puente y Celia Cruz como estandarte Y lo impensable, tener en sus filas al gran Oscar de León Cosa que Masucci intentó cuando lo quería en la Fania All Star Pero como que el sonido no fue tonto y plantó una negociación que Masucci no aceptó Tampoco fue que le hacía falta estar en la Fania O sea, de lo que te salvaste mi negro Además de dar ese impulso a nivel mundial a la salsa La diferencia fue que ya este género tenía un concepto Tenía unas buenas bases y unas buenas influencias producto del boom salsero de los años 70 Tanto en la percusión como en los vientos metales Por lo que los arreglos y la ejecución eran mucho más explosivos Por partes tanto de los directores como de los músicos En fin, la salsa era más agresiva Inclusive los temas más románticos como ejemplo vivir lo nuestro Además la inclusión de muchos artistas era mayor que la manera mezquina que actuaron los dirigentes de la Fania Al punto que de la RMM Records nació la Orquesta de la Luz Puro japonés que ni la cantante hablaba español ¿Y qué pasó? Fue todo un batacazo ¿Qué tal? Chévere, muy bonito todo Pero también existió la parte del villano de Ralph Mercado Y lo digo ¿por qué? Porque las manías a veces ni se pierden Y Ralph Mercado no quiso ser la excepción Recordemos que Ralph Mercado estuvo asociado con un testaferro de Morris Levy ¡Alto mafioso! Él y junto a Jack Hook mantenían activa y llenas las noches latinas en los clubes de Nueva York En los años 60 y en los años 70 Y para nadie es un secreto que esto permitía lavar dinero de Morris Levy y sus otros negocios Y me disculpan, pero si tú eres jefe de negocios turbios no tendrías personal de confianza que trabajara para ti Sin saber de qué se trata todo Por lo que negar que Ralph Mercado no sabía nada y estaba fuera de esto Es demasiado pero demasiado ingenuo Ojo, como siempre te digo, no soy el dueño de la razón Por lo que si difieres me encantaría que me comentaras abajo en los comentarios Que estoy súper pendiente y seguro que te voy a responder ¡Ey! Pero suscríbete Porque te encantan los videos y nada que le das al botón ¿Qué pasa papá? Suscríbete, suscríbete y dale al campanazo ese ¡Seguimos! Entonces, muchas jugadas sucias a los músicos que se vieron en los 60 con la Tico Y en los 70 con la Faña También se hicieron presentes en los 80 con la RMM Principalmente de Ralph Mercado como dirigente Y me refiero a los de derechos de autor y pago de regalías, entre otras cosas Tanto así que bueno Hubo un problema muy conocido con el tema que cantan Gilberto Santa Rosa y Cheo Felizano El tema Yo Soy Donde fue usado para un documental que refiere a la historia de la salsa Al compositor del tema no le fue ni reconoció su autoría Ni notificado y de paso le cambiaron el coro Glenn Monroy demandó y ganó alrededor de 5 a 10 millones de dólares a través de una negociación después La empresa RMM Records tiró a la quiebra justificando que fue por esta demanda y la cuantía de dinero Es aquí que venimos a la reflexión y el análisis Así que ayúdenme con esto que yo sé que mi comunidad O sea, ustedes grandiosos son demasiado cracks en esto de analizar Ok, es lógico que el emporio salcero más importante del mundo Solo tenga un patrimonio de 10 a 15 millones O sea, yo no me lo creo Miren, la firma que realizó Ralph Mercado con distribuidores como Sony, Columbia, Universal, entre otros Hizo que a partir de estas sociedades recibiera adelantos de grandes sumas de dinero Y este carajo quería proyectar la RMM Records por encima de lo que estaba generando Al punto de que por gastar tanto y más de lo que producía No pagaba los honorarios de sus artistas Como dije, salvo excepciones Por ejemplo, Celia Cruz y Tito Puente Indudablemente hay que mantenerlos ahí, ¿no? ¿Y sabe cuándo se vio reflejado esto? Cuando conjuntamente a la demanda de Glenn Monroy Fue solicitado la apertura de los libros fiscales Lo cual se negó de manera sospechosa según comentarios de Glenn Ahora bien, la demanda del tema musical sí dio la estocada final Y creo que era mejor tirar la empresa a quiebra Antes de ser descubierto el fraude fiscal Por lo que otra vez, otro villano orinando afuera del envase Miren, es entendible que los intereses de un empresario son meramente económicos Eso lo sabemos todos Indiferentemente del producto que se esté ofreciendo Ahora bien, en este caso de la música Y poniendo el ojo en el punto de vista artístico En la salsa no se concila la idea de colocar como un dios O un talentoso artista a los empresarios que A fin de cuentas no le interesa chupar y explotar Cuanto se pueda el gremio que compone o interpreta esta música ¿Quieres un ejemplo clarito? Bueno, lo hicieron con artistas como por ejemplo El gran Héctor Lavoe Que te recomiendo veas este video Ojo, con cabeza fría porque hablo fuerte No contra él sino contra el sistema Así que suscríbete, dale like y activa la campanita por favor Así me ayudas a mejorar y ofrecerte un mejor contenido Soy Helderes Music y nos vemos pa' la próxima